Música Música Tendrándose bien a igual y cantarose Fue mal con tu amigo que elegante estaba A vos patropecé, te mire y desde entonces Supe que nunca en la vida te iba a dejar en una noche vieja Nos dimos un beso No me digas que no, que cosa tiene Solo pensarlo y me palpita el pecho Por más que me cinchen yo sé que por mi te mueres Música Que te dio permiso Gabriel Balconcito Música Corre la campanada Toma tus doce uvas, venga tranquilo no pasa nada Una por cuatro, dos por tus besos Tres por los niños, cuatro por nosotros y cinco por ser buenos Tres por los sueños, cuatro por los sueños, cuatro por los sueños Tres por los sueños, siete por hacerme feliz Tres por hacerme feliz, ocho por los sufríos Tres por verte, ay, cada mañana Tres por peinar mis caras Tres por peinar mis caras Tres por tanto amor Cuseto o tú te gana Tres por uvas, tres por tus sueños Tres por cierto amor Tres por tanou y todo el primer día Y todo el primer día Sin ti no se caría Esa perpse a la mierda Música Y el mismo Me acuerdo ¡Gracias!